El destino le voy a hablar de un tema de reencarnación. Esto para mí fue muy importante, haberlo vivido con una niña de 16 años. Hace mucho tiempo atrás, muchos años hace eso. Muchísimos, muchísimos. Creo que puede ser más de 35, 38 años atrás. Fue algo que una mujer que era ciega, que me la trajo a ella y me dijo que esta niña tiene algo muy paranormal, muy especial. Yo estaba en aquel entonces en la calle Colonia y me llamó muchísimo la atención también la chica, porque ella no era ella, hablaba por otra persona. Siempre me hablaba, hasta me acordé el nombre, aceptaba recién en el escritorio, me acordé el nombre, de María Inés. Siempre María Inés. Y ella no se llamaba María Inés. Justamente el nombre de ella no me acuerdo. Pero me acuerdo siempre el nombre que ella representaba de María Inés. María Inés era una mujer que murió cuando ella nacía. Quiere decir, vamos a hacer ejemplo, cuando ella a 16 años, cuando ella la conocía, 16 años atrás, moría María Inés. Quiere decir, que salió el alma de un cuerpo y entró en el otro. Eso fue para mí algo primeramente increíble, porque yo creo que esta chica me estaba engañando, porque tenía los ojos tan picados esa niña, y un cuerpo que parecía de 18 años, y tenía 15, 16 años, 16 años tenía. Pero llamaba mucho la atención con su cuerpo, y muy coqueta, y hasta sentía que me estaba seduciendo. Y seducía a todos, no solamente me seducía a mí, sino seducía a cualquiera, porque salía y era una mariposa. Quería que todo el mundo la mirara y que todo el mundo la mirara. Bueno, hay una edad, en la adolescencia, que existe. Lo vemos muy, muy especialmente en esa edad. Pero ella quería llamar la atención de cualquier manera, y para mí era llamar la atención también en esta situación, de que ella era María Inés, María Inés. Pero ella me hablaba siempre, y hacía así. Cambiaba de voz, totalmente la voz. La voz de ella se transformaba en una voz mucho más aguda, mucho más grave. Y decía, ah, yo tengo que venir a hablar con el maestro Roland. Yo tengo que hablar con el maestro Roland. Por eso vengo acá, hablando la voz gruesa, la voz de una mujer mayor. Dios querido, la voz cambiaba, todo cambiaba. Pero yo quería saber quién era la María Inés. Quería saber, ella me dio los datos, como si fuera... Y yo fui increíble, fui hasta donde ella fue maestra de escuela. Increíble, en la escuela 93. Mira hasta donde me acabo, ¿está de acuerdo el nombre, el número de la escuela? En la calle Arran, Arranal Grande. 93. Y ahí, cuando yo fui, fui a hablar con los directores. Y a con quién, con quién me encontré en aquella época, con quién me conocí en aquella época. Con Julio Castro. Fue la primera, el primer, diremos, primer contacto que tú querés, después nos encontramos en marcha y todo eso. Pero Julio Castro era un maestro de escuela de quinto año. Díjese lo que le estoy hablando. O de cuarto año, no recuerdo. Entonces, él me habló de María Inés. Sí. Sí, sí. Y me empezó a hablar de ella. Toda la historia, la vida de ella. Ese, ese maestro, ese maestro, me hablaba de todo, de la maestra, porque eran compañera y colegas. Y decía él, que tantas veces era una mujer tan fuerte, tan así, que a veces, cuando en la hora del recreo jugábamos al frontón con la pelota, ella venía a jugar también al frontón. Qué cosa extraordinaria. Me hablaba de todo ella. Y yo digo, yo tengo que hablar con esta chiquilina, si ella sabe toda esa historia de María Inés. Si ella la conoce, si ella la conoce. Y justamente me decía, me decía este maestro, que yo me voy ya de acá. Yo estoy haciendo, en este momento, un poco de periodismo. Estoy haciendo otras cosas. Pero a mí lo paranormal me llama mucho la atención, dijo. Muchísimo. Y después nos encontramos con Carlos Quijana, en marzo, ahí, etcétera, etcétera. Julio Castro, toda una historia. Pero, pero, ¿cómo lo conocí? ¿Cómo lo conocí? Y entonces, después ya nos citábamos en Zoracabana, hay cantidad de cosas. Y sí, yo tengo una amistad por muchos años. Hasta que estuvimos presos y todas esas cuestiones. Pero, lo que vamos a la historia de esta parte de María Inés, la maestra de María Inés. Yo sabía todos los secretos de María Inés. Que se había casado, que el marido le daba flores de viada. ¡Bah! Todo eso. Sabía todo. Y yo le empecé a preguntar a la señorita, a la hija, seis años. Empecé a hablarle, preguntarle, decime una cosa. ¿Vos te casaste? Sí. Con un bruto, con una bestia. ¡Pucha! ¿Y eso? ¿Cómo lo sabía ella? ¿Cómo lo sabía? Ella era nada más que una alumna, una niña. Que ninguna maestra le va a contar a la niña, a ninguna niña le va a contar su historia. No. No le va a contar. Tampoco no puede saberlo. Si ella no la conoció. Nunca la conoció. Jamás la conoció. Si nunca estuvo ni en la escuela. Si capaz que la conoció. No, no la pudo haber conocido. Porque tiene 16 años y la otra hace 16 años que murió. No pude haberla conocido en ningún momento en la escuela tampoco. Entonces, ¿dónde sabe? Todo lo que me contó Julio Castro, ella también lo sabía. Y mucho más. Pero cuando estábamos con Julio Castro le pregunté. Dice, ¿dónde sabes todas esas cosas? Entonces María Inés me decía. ¿Por qué me acuerdo? Sí, eso pasó. Yo, Dios querido, lo sé. Por una niña que encarnó. ¿Cómo? No me cuentes esa historia porque ahí sí no te creo. No te creo, Roland. Te creo muchas cosas. Pero eso no. Bueno. Entonces no me creas. Esta niña me está contando todas estas historias. Todas las historias. No solamente llegué hasta ahí. Una hermana de María Inés también quise conocerla. Pero yo estaba atrás de esta investigación. Y atrás de esta chiquilina yo quería reventar a esa chiquilina. Quería matarla. Porque yo quería aceptar de que esta niña me estaba haciendo un fraude. Pero no era fraude. Era verdad. Era verdad. Toda esta parte que nunca hice investigación sobre lo paranormal. Lo hice con esta situación. Y después les digo la verdad. No sabe cómo yo creí en reencarnación. No se los puede imaginar. Como yo entré en la reencarnación. Como yo empecé a buscar libros de reencarnación. Como yo empecé a profundizar lo que es reencarnación. Y ya empecé yo mismo a tratar de hacer la reencarnación. De hacerla cada vez más y más y más. Me costaba al principio. Yo tenía dudas y dudas. Y con esta niña. Fue la niña que me sacó las dudas. Pero fíjense. A la misma edad que muere María Inés. Muere esta muchacha. Y sabe cómo. Sabe cómo. Pero una. Cuando vine acá. Y mire la parte que se cae. Una. Una. Una parte de la pared del vecino. De la vecina. Me acordé totalmente la historia. Porque ella murió con un pedazo de piedra. Que cayó de un balcón. A la misma edad. Que a la otra. Fíjense en una cosa tan increíble. Vivió lo mismo. Y vivió la misma situación. Y que ya la vi que se casó. Se divorció. Un hombre que la tiraba del pelo. Ella vivió la vida de María Inés. De vuelta. La vivió. No solamente que ella había reencarnado el pasado. Sino que ella lo siguió viviendo en carne propia. El destino se cumplió. Yo creo que si es que alguna vez uno cree en cosas paranormales. Esto es totalmente paranormal. Esto es totalmente paranormal. Pero lo viví esa situación. Lo viví cerca. 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 No me tuve. Ustedes van a preguntar. Maestro. Te tocó vivir otro tipo así de pruebas. Tan claro como esta. Nunca. Tan claro como esta. Nunca. Cuando la conocí ya más tarde. Más adelante. Ya tenía ella unas 28 o 29, 30 años. Ella me dijo. Yo tengo miedo. Que voy a morir joven. Voy a morir a los 33 años. Porque María Inés murió a los 33 años. Y yo me morí a los 33 años. Yo creo que se cumplió así la vida de ella. Y eso que yo les puedo decir. Es una cosa extraordinaria. Extraordinaria. No, 30. No. A los 31 años murió ella. A los 31. Digo 32. Dije en realidad me confundí con Perón. No, no, no. Con 31 años. Con Eva Perón tuve en este momento una confusión. A los 31 años. O a los 30. No me acuerdo justo ahora. Se me entregaron los años. Pero yo sé que la misma edad es que la María Inés. Que la maestra de escuela. A veces uno no se puede acordar bien los datos, las fechas. Pero yo me acuerdo. No me acuerdo el nombre de ella. Y aunque me acordara el nombre de ella tampoco lo iba a decir acá. Pero no me acuerdo el nombre. Yo me quise acordar el nombre de ella. No pude acordarme. Algo... Me parece que era Beatriz o algo así. No. No me puedo acordar. Aunque no hay apellido. Tampoco no se identifica eso. Pero esta chica. Pero esta chica. Después, igual fue siempre bonita e interesante. Conocí al marido con un pelo largo. Parecía, no sé, un hindú. No sé, cosas raras eran, todo raro. Y yo pensé si el marido de la María Inés podría haber sido raro. No sé. Tanto no sé. Pero se cumplió una situación de reencarnación y de destino. No sé. No sé. No sé. No sé.